Yo siempre tuve muy claro que lo que quería era ser periodista y el lugar donde quería pasar mis cuatro años de universidad era en Efecom. Y por eso luché todo lo que pude para estar aquí. Y lo primero que pasó desde que llegaron las pruebas de altitud hasta todos estos meses ha sido valorar lo que otras personas hacen por estar aquí. Bueno caballero, cuando ustedes entren ustedes van a ver que van a ser una pila. Y van a ver personas que ustedes van a decir, yo como saben, y yo, votado. Pero no importa, eso fue el tiempo, se supera, se coge o voy a leer alguna solución. Y conoces gente muy pero que muy loca que lo tienes que mandar a resumir. Como por ejemplo Mercedes, una amiga que conozco por casualidad desde un casting en el canal educativo. Y ella así porque sí, el primer día me mandó a colarla en la cola de las pruebas de altitud. Me acuerdo aquel primer concierto que fuimos juntos, el tercer día de clase porque empezamos el miércoles y el concierto fue el viernes. Ese gran concierto de buena fe en el malecón a donde fuimos con amigos que ahora queremos mucho y en ese momento eran totales desconocidos. Lo primero que saqué fue un 2 en gramática. A mí de por sí el español le tengo horror. Y fue, o sea, me deprimió cantidad y entonces después los 3 en hipermedia y el 2 en reacción. Yo me frustré cantidad y sentía que no quería estar aquí, que me quería cambiar de carrera. Llegar súper deprimida a mi casa, a veces se me ahogaban los ojos. Cuando llegué a FECOM perdí muchas cosas. Perdí mi vida, perdí, a ver, mi vida amorosa. Perdí mi familia, me alejé un poco de mi mamá, que es mi mamá, mi papá toda la vez. Cada persona que viene de provincia y los primeros meses le es casi imposible estar y no llorar. Cada persona que se sacrifica todos los días y sentirte de momento que te has alejado de tus padres, amigos, de tu familia, de todo el mundo. Pero el sacrificio vale mucho porque aquí la pasas muy bien y aprendes muchas cosas. Yo en mi año vine aquí a FECOM a hacer las pruebas de actitud. Pasé la primera fase y lo que la segunda fase no la pasé. Y ese año no pude entrar en periodismo. Cogí diseño, empecé diseño, pero me di cuenta que lo mío no era estar dibujando, sentada en una mesa ni recortando triangulitos. Y realmente le doy muchas gracias a Dios y a mis padres porque me apoyaron mucho. Me hicieron posible que esto, de estar aquí en periodismo, era mi sueño. Yo lo pudiera lograr. Pero al otro día yo aquí veía a mis compañeros, pasaba cinco minutos con ellos en un aula dando cualquier cosa y me volví a enamorar de la carrera. Eso es lo que te va a pasar. Hay veces que te vas a frustrar y vas a sentir que no vas a poder seguir adelante, pero al minuto siguiente te vas a volver a enamorar de lo que haces. Era estar en un ambiente junto con personas que tienen las mismas cualidades y los mismos gustos. Efecon es casa. Para mí Efecon es casa, pero para mí Efecon es todo. Para mí llegar a Efecon fue un milagro. Pensar que de tantas personas que hicimos las pruebas de actitud, uno iba a pasar. También era algo absurdo. Fue un día muy largo, o sea, un día en el que todo se mezcló juntos. Habían 600 personas en casa. Y tú no eras un hombre, tú eras un mongol. A mí me tocó de 139. Yo presenté las pruebas de ingresos, pruebas de actitud, sin estudiar. Después de pasarme dos meses fuera de la escuela. Y fuera del choque de ser receptor de una de las enfermedades incurables de Cuba y del mundo. Efecon fue un alivio. Y ese día creo que fue el peor día de mi vida porque estaba tan nerviosa que yo no sabía qué hacer. Me paraba en la silla, caminaba, lloraba. Y fue muy, muy emocionante cuando me dijeron que había pasado las pruebas de actitud. Y después cuando hice las pruebas de ingresos de nuevo, más emocionante todavía que me dijeron que había quedado dentro de la carrera. Cuando confías en ti, cuando tienes de tu lado a tu familia que te apoya, todo es posible. Solamente eso, agradecer siempre a los padres. En mi caso, agradecer todo a mi mami, todo, 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 es por ella. Y si estoy aquí hoy, es por ella también. Este es el lugar para ganar amigas. Y eso es lo que pasa, que en Efecon todo el mundo desde que se ve, desde que se reconoce en cualquier momento, se sienten familia y por eso es que te sientes muy bien. Van a haber gente de otras provincias, todos riquísimos. Fiesta para Pinal de Río, para Matanza, para Mayabega, para Artemisa. Es lo mejor que hay. A todos los que tengan deseo de cambiar el mundo. A todos los que tengan ese sentir de hacer algo bien por el bien público. Que venga para Periódico, que venga para Efecon, porque realmente es magia, es una maravilla. Venga para acá. Porque mi vida está aquí, en Efecon. Y de que en plan me dure cuatro años te arrepientes mucho porque vas a querer estar aquí toda una vida. ¡Gracias! Gracias.